El Ministro de Comunicación e Información Quiero mostrar esto, quiero mostrar esto aquí a la cámara, aprovechando de paso que está mi hermano, el Ministro de Comunicación e Información, porque resulta que hoy la Guardia Nacional agredió a un equipo de Globovisión, agredieron a nuestros compañeros, les arrebataron la cámara, esta cámara que está aquí, en partes, y la lanzaron hacia abajo, o sea, la destrozaron la cámara, pues la lanzaron hacia el piso, la destrozaron, bueno, lo cual evidentemente es un acto, a mi modo de ver, absolutamente repudiable, yo tengo que plantearlo, no era el comentario del día de hoy, pero es inevitable, pues, hacerlo en torno a este tema, y sobre todo que estamos precisamente entre periodistas, creo, pues, que debe cesar la agresión contra los trabajadores de la comunicación social, venga de manifestantes opositores, venga de manifestantes pro gobierno, y sobre todo, venga de organismos de seguridad del Estado. Los periodistas salen a la calle a hacer su trabajo, salen a la calle a exponer su vida, al igual que lo hacen cualquier ciudadano en una manifestación, o incluso también hasta funcionarios policiales, ¿verdad? No es justo que ocurran cosas como esta, que un equipo, primero que cuesta dinero, segundo que es el equipo de trabajo, de un comunicador, de un camarógrafo, de un equipo, está el reportero, está el asistente, está el camarógrafo, y sea tratado de esta manera. Este tipo de cosas, bueno, realmente son absolutamente repudiables, y yo quería hacer este comentario el día de hoy, exigiéndole en primer lugar a la Guardia Nacional que cese el maltrato contra los comunicadores sociales, que respeten a los periodistas, que respeten el periodismo en Venezuela, independientemente de que sea un periodismo que les guste o no les guste. Este no puede ser el trato que reciban comunicadores sociales, que reciban periodistas, que destruyan sus equipos. Esto es violencia, esto es una violencia que tiene que ser condenada, además es abuso de poder. Yo espero que los organismos competentes respondan por esto, y espero que el comandante general de la Guardia Nacional ubique a los responsables de esta atrocidad, y por supuesto, pues que se le retribuya a estos periodistas, se les devuelva una cámara en buen estado, es lo menos que puede hacer la Guardia Nacional, ofrecer excusas por lo ocurrido, y segundo, bueno, costear el diáneo que se le ha hecho a esto. Entiendo, Ernesto, y con esto cierro el comentario, que hay periodistas de algunos medios que lograron tomar este video. Entiendo que uno de ellos, por lo que me han informado, es un periodista del portal La Iguana, que dirige Miguel Pérez Pirela. Pues si ellos tienen ese video, así como muestran videos de violencia producida por personas en manifestaciones de la oposición, que muestren esto que acabamos de ver. Esto no debe ocurrir. Hasta aquí mi comentario de hoy. Te doy la bienvenida, Ernesto. Gracias por venir. Gracias a ti, Vladimir. Y me gustaría, antes de comenzar la conversación, un comentario sobre esta situación. Bueno, primero, repudiar con todas sus letras este episodio. Yo he dicho ya en varias ocasiones que todo aquel que incurra en agresiones a trabajadores de la prensa, comunicadores sociales, pero a cualquier ciudadano común y corriente, está siendo un actor voluntario o involuntario del guión de Almagro en Venezuela. Es decir, este tipo de cosas son las que quiere Almagro que ocurran en Venezuela para que le den la vuelta al mundo y se muestre como que Venezuela es el peor lugar del mundo. Gracias a Dios no somos México, donde van siete u ocho periodistas asesinados en lo que va de año, que lleva récord en ese terreno. Gracias a Dios no estamos lamentando una vida sin una cámara en este caso. Yo me comprometo personalmente a asumir la gestión de la investigación sobre este tema. Al terminar este programa, o antes, en algún corte, podemos comunicarnos inmediatamente con el Comandante General de la Guardia Nacional para precisar qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, individualizar las responsabilidades, porque es algo muy importante, Vladimir, que nosotros tenemos que aprender a establecer en medio de tensiones como las que tenemos. Tensiones que afectan además las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones de trabajo, las relaciones entre colegas. Y se trata de la individualización de las responsabilidades, porque es muy sencillo agarrar y, digamos, endilgarle a toda la Guardia Nacional Bolivariana, por ejemplo, un exceso, partiendo del supuesto de que en efecto lo que tú me estás diciendo, no tengo por qué negarlo, fue como tú lo relatas. Pero yo conozco y trabajan conmigo hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana que son unos caballeros y que están en la calle exponiendo su vida, que han sido víctimas de agresiones también. En el Canal 8, uno de los compañeros de trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana recibió el impacto de bala de unos manifestantes pacíficos. Yo me permito la ironía, porque es una manera de aproximarse a la violencia. Tú tienes todo el derecho del mundo de indignarte y pedir incluso resarcimiento económico por una cosa material, pero hay cosas que no tienen precio, la vida de la gente, la integridad, que no admiten resarcimiento alguno. Y yo creo que es lo más importante el día de hoy. Por eso, te insisto, lo ocurrido y la integridad de los colegas, te debo preguntar también sobre ellos, porque más que la Cámara, que al final se repone... Pero, por fortuna no fueron golpeados. Exactamente. Pero, a propósito de esto, Ernesto, a propósito de lo que tú me preguntas, quiero decirte que he recibido muchos mensajes con respecto al tema del tratamiento que le dan los cuerpos de seguridad a los periodistas, incluso, bueno, que no es un caso aislado. Ha ocurrido en varias oportunidades, reiteradamente, con periodistas de medios, incluso digitales. Tengo un caso concreto que conozco de un joven que fue impactado por una lacrimógena directamente disparada por un guardia nacional. Te lo puedo presentar, incluso, si quieres, en algún momento. Bueno, yo te traigo una propuesta sobre eso. Pero, entonces, ¿a qué me refiero? Que yo estoy de acuerdo con la individualización de las responsabilidades, de acuerdo con eso. Pero, también, todo depende de las orientaciones que reciben los funcionarios. Si los funcionarios reciben una orientación que permite estas cosas, pues estamos en problemas. Si reciben una orientación de una conducta contraria, pues, entonces, tiene que haber sanciones para muchas denuncias que hay con respecto a maltratos a periodistas en distintas manifestaciones. Yo, la verdad, Vladimir, te ratifico lo que ya dije. Así es, y me parece bien. Vengo del velorio de una persona que murió quemada, ¿no? Y, claro, yo veo la proporción entre lo que acabo de ver, el dolor de la familia y una cámara y veo una distancia muy grande. ¿Son dos cosas aquí? No, fueron parte de un mismo relato. Yo vengo a eso, Vladimir. A tratar de ver si nuestra relación familiar, que pone por delante siempre el amor, permite contribuir a que nuestro país, al que tú quieres, igualito que lo quiero yo, somos igual de venezolanos, tenemos la misma mamá y el mismo papá, fuimos criados con los mismos valores, a ver si esta conversación puede ayudar a impedir a que esto que pasó con una cosa material y a que esa cosa horrible que quemaron viva una persona y otros decenas de venezolanos, pues, no sigue sucediendo. Que esa lista se quede hasta allí y que podamos de pronto seguir discutiendo sobre otros asuntos que nos separen, pero no de la vida y de la muerte de la gente. Estoy de acuerdo, pero fíjate, tú, por ejemplo, tú has dicho, y lo ha dicho el defensor del pueblo, más el defensor del pueblo, hablo de crímenes de odio, y el defensor del pueblo, Tarek William Sapp, por quien tengo afecto personal, dijo en días recientes que esta muerte era la cuarta muerte por crímenes de odio. Y yo me pregunto, ¿y los otros 60 han sido amor mayor? ¿Qué ha sido? O sea, es decir, el tema del odio es importante manejarlo. Hermano, si tú quieres entrevistar a Tarek William Sapp, puedes entrevistarlo y él te responderá a sus preguntas. Exactamente. Ahora, la categoría de crímenes de odio es una categoría del, digamos, del ambiente internacional, de la, digamos, de los derechos humanos. Es una categoría internacional que no se inventó en Venezuela. Te invito a que la investigues. No, 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 estoy de acuerdo, pero es que también el odio puede estar de quien está uniformado. Entonces, hay que parar el odio, venga de donde venga, Ernesto. Y para eso estoy aquí, hermano. Así es, yo quiero que haga un programa en esa dirección. Pero sí invito a los interesados que tengan un poquito de racionalidad. Si vamos a hablar desde la rabia, yo traigo bastante. Seguro que tú tienes también. También tenemos. Ahora, si podemos atenuar la rabia, podríamos investigar, de pronto meter en Google, el crímenes de odio, a ver qué significa cuando se habla de crímenes de odio. Así es, porque bueno, igual cuando se le dispara mansalva a cualquier persona indefensa o cuando se quema una persona, a mí me parece que eso es detestable y lo he dicho, y lo hemos dicho aquí en este espacio, ¿no? Creo que es importante hablar, no desde el odio, yo no creo que, o desde la rabia, como tú dices. Más que rabia, uno siente dolor que Venezuela esté como está en este momento, ¿no? Y a mí como venezolano me preocuparía, o me preocupa, bueno, qué podemos hacer para que efectivamente, primero, se detenga allí esa fatídica lista de personas fallecidas y segundo, bueno, que nos encontremos, mira, en torno a algo que yo creo que es muy sencillo y que está hecho ya, que es la constitución del año 1999, de la cual soy firmante y me considero también doliente. Yo creo que es un buen punto para que hablemos de eso y además quiero reconocerte algo antes de ir a la pausa para regresar con ese tema, Ernesto. Me pareció muy bien que hayas recibido a los manifestantes que fueron a la sede venezolana de televisión, a los estudiantes que hayas tenido un diálogo con ellos. Creo que eso que hiciste le da un ejemplo a muchos funcionarios que no se atreven a dar la cara a una manifestación. Eso te lo reconozco de verdad, como periodista y como venezolano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información. Nuestra etiqueta para el día de hoy, dos Villegas a la una. Bueno, continuamos con Ernesto Villegas, acá en Vladimir a la una, ministro de Comunicación e Información, además presidente de Venezuela de Televisión. Ernesto, te decía antes de ir a la pausa que me pareció muy bien que recibieras a los dirigentes de la Universidad Central de Venezuela y fíjate, llegaron los manifestantes, entregaron o te dijeron lo que te tenían que decir, se retiraron, no pasó nada. ¿Por qué esa no puede ser la constante en los organismos públicos que los manifestantes quieren visitar, por ejemplo la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no pasó nada en BTV y si tendría que pasar algo en la Defensoría, por ejemplo? Mira, primero no fue de la UCB nada más. No, de las universidades nacionales. Tienen las cinco universidades privadas y... Pero recuerdo a Rafael Arraquese y por eso dije UCB. Bueno, nosotros teníamos allí la visita también de unos compañeros de varias universidades, dirigentes estudiantiles del sector universitario, revolucionario, chavista. Teníamos también integrantes de la Asociación de Víctimas de la Guarimba, el señor Luis Durán, que es el papá de Elvis Durán, motorizado que murió degollado por causa de las guayas asesinas que mandó a poner el señor general Ángel Vivas, ¿recuerdas? Caso, por cierto, en impunidad. Habían sido apresados los responsables y actualmente están libres. Pero fíjate, Vladimir, más allá de eso, yo quería un chance en este programa, a ver si me lo das. No lo tienes. Para hacer una pequeña introducción y después me someto a tus planteamientos, a tus preguntas. Hoy tú le preguntas a cualquier ciudadano del mundo que medio escuche algo de Venezuela e incluso a un venezolano que vive aquí y que se informa a través de los medios, de las redes. Y le pregunta sobre las víctimas fatales que ha tenido como resultado estos dos meses de violencia. Y muy probablemente podamos confirmar que esté instalada una matriz según la cual son muertos de Nicolás Maduro. Es decir, que el número determinado de personas, yo voy a dar uno ahora, que puedan ser contabilizadas como resultado de esas convocatorias de violencia, son responsabilidad directa del presidente de la República, por tanto hay que hacerle un juicio internacional por delitos de lesa humanidad y derrocarlo de su cargo. Ese es el guión de Almagro. Y eso es lo que han estado construyendo con mentiras, medias verdades, verdades como la que tú acabas de colocar sobre esta mesa. Y de aquella mezcla surge esa matriz. Yo creo que eso es lo central hoy. Como yo soy periodista, no soy fiscal del Ministerio Público, no soy criminólogo, criminalista, abogado, quise serlo, no terminé. Apelea lo que creo que puedo hacer mejor, que es el periodismo, el periodismo de investigación que actualmente tiene la denominación de la minería de datos. Nos ayuda a abordar con la mayor búsqueda de precisión posible qué es lo que ha sucedido con estas víctimas fatales de estos días, de estos dos meses. Fíjate tú, yo voy a hacer algo contrario a lo que dice el librito, porque el librito te debería indicar que a cualquier gobierno le interesa que el número de muertes en determinadas circunstancias sea menor, ¿no? Quizá ese sea el rol del Ministro de Comunicación, ¿no? Ahora, yo tengo un deber con la vida, con la humanidad. Y yo debo decir que nuestros registros, la investigación que hemos encabezado en el Ministerio de Comunicación y Información desde el periodismo sobre las víctimas fatales, nos arroja al día de hoy 80 muertes. Hay otras instituciones que manejan otros números. Pero nosotros hemos, del informe del Ministerio Público, tú sabes que el Ministerio Público cuelga en su página web lo que se llama un balance de víctimas. Nosotros tomamos ese balance que siempre se actualiza y hemos registrado, digamos, del espacio público, de lo que publican los medios, de lo que se publica en Internet, de lo que se difunde, otros casos también. Y los hemos incorporado. Yo te los traje. Tú dices que los muchachos estudiantes fueron a BTV y me dijeron lo que tenían que decirme. Yo también les dije unas cosas, pero se fueron sin hacer lo que yo hubiese querido. Yo les había colocado ya todas estas fichas que yo te traje en una pared así como esta, con los rostros, los nombres, las edades, las ocupaciones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que falleció cada una de estas personas que está aquí. De esas 80 personas... Yo te prometo ser breve. Y las colocamos todas, con unas categorías que ya te las voy a describir. Para que viéramos la integralidad de la tragedia lamentable que se ha sembrado aquí en Venezuela a partir de esa convocatoria violenta. Porque es muy mediático agarrar un caso. Yo te puedo, por ejemplo, centrar este programa nada más en el de Orlando Figuera, por ejemplo, del que vengo conmovido, del velorio de la señora, ¿no? Al lado de la señora, del velorio del muchacho, con su señora madre y con su familia, que están muy angustiados, porque además el chamo había experimentado una mejora. Una sola pregunta. Y estamos aprendidos a este resultado fatal, ¿no? Una sola pregunta. 15 días de batalla por la vida, ¿no? ¿Te pudiera hacer una pregunta? ¿Por qué tú fuiste a este velorio y no has ido a los velorios de los otros funcionarios? Me correspondió a mí ir a ese porque tengo una vinculación muy especial con este tema. Porque cuando apareció... Ha habido 60 y 6 muertos. Cuando apareció, te lo cuento, lo dije ayer en el programa del presidente. Pero réstame este tiempo del que quisiera dedicarle a esto para terminar la idea central. A mí me... Se comunican por Twitter, una persona, ahora cuando terminé tu programa te doy el nombre para no exponerlo. Después que apareció el video del muchacho quemado, que le dio la vuelta al mundo, no es una cosa normal, digamos, que pase todos los días en el planeta, ¿no? Como no la fue el del muchacho, que él mismo se causó las llamas cuando golpeó la motocicleta y se incendió él mismo y apareció en el mundo diciendo que Maduro había quemado al muchacho. Y entonces me escribe esta persona y me dice, mira Ernesto, ese muchacho no es el primer quemado en Altamira, mi familiar tiene ya varios días en el hospital con un cuadro similar y le pasó lo mismo. Y yo decía, no puede ser. Entonces enviamos un equipo al hospital y lo conseguimos. Es el testimonio que ha aparecido divulgado y él contando lo que le pasó, que le decían, te tienes que morir, chavista, muérete, chavista. Entonces creo yo, y eso lo comenté ayer en el programa del presidente, que posiblemente por eso la fiscal se confundió, que te dijo a ti y dijo públicamente que esos videos que se habían sido publicados eran manipulados, porque la persona que fue quemada el sábado, el señor Orlando Figuera, que murió, estaba muy delicado. y por supuesto me vinculé con esa persona y decidí irla a visitar ayer, hace dos días, porque me pidieron apoyo para algunas cosas, unos parches, cosas que se requieren. Y decidí ir a visitarlo porque ya yo había mandado mi equipo que había ido a visitarlo. Unas casualidades fatídicas, porque además me cuentan, Vladimir, que no había terminado yo de irme del hospital cuando le estaban diciendo a la familia que había muerto. A mí no me permitieron entrar a verlo en terapia intensiva. Sí se lo permitieron a funcionarios del Ministerio Público, a mí no me lo permitieron. Pero bueno, esa es la razón por la que fui. Tuve un contacto directo con el otro paciente, que es Carlos Eduardo Ramírez, que está ahí en el hospital y cuenta su historia. Ahí están los videos también. Pero bueno, esa es mi respuesta. No quisiera que se me fuera todo el programa en esto en un solo caso, porque aquí está la integralidad de los sucedidos. No, no, está bien, pero solamente te diría lo siguiente, que uno ve los medios del Estado y entonces, claro, toda víctima pesa igual para mí, todas. Y en nombre de que toda víctima de la violencia venga donde venga, de un asesinato por parte de un funcionario policial o venga de un manifestante que haga lo mismo, pues uno ve que los medios del Estado se concentran solamente en aquellos casos, perdóname lo que te voy a decir, que pareciera que puedan dar algún rédito político porque le enrostran a la oposición responsabilidad. Pero por ejemplo... Si yo pudiera poner a ti un espejo aquí y estarías hablándote a ti mismo, pero no importa. Pero los muertos, por ejemplo, yo no voy a hacer un juicio causado por la policía, por la Guardia Nacional. Permíteme, yo te puedo decir exactamente a ti lo mismo, hermano. Si quieres nos trenzamos y perdemos esta hora en eso. O sea, un rosario de recriminaciones. Porque bastante tengo, pero no es mi ánimo. Pero yo no soy gobierno, ¿no? Bueno, pero tú eres un formador de opinión y formas parte además de un entramado poderoso en Venezuela. Pero no vamos a entrar en eso. No vine a eso. Precisamente por lo que tú estás diciendo. Yo me planteé con mi equipo y me dije, nosotros no podemos estar viendo esta tragedia de estas dimensiones con la misma lógica que lo hace la industria del entretenimiento. ¿Ves? Que te agarra un caso y te lo explota y te saca lágrimas porque merecen lágrimas. ¿Ves? Porque al lado de los famosos o de los que decide la industria del entretenimiento o decide JJ Rendón o decide Almagro o decide Capriles o decide el dueño de este canal y de otros canales que son interesantes, ¿verdad? Porque la lógica de un medio... Pero también hay un entretenimiento oficial. Bueno, está bien. Al lado de lo que tú quieras. Pero al lado de lo que decidan los que tienen el poder de poner a hablar a la gente de un tema, ¿verdad? Aquí está la totalidad. La totalidad. Aquí hay 80 venezolanos que no debieron haber más. la responsabilidad de la muerte de cada uno de esos casos. Fíjate tú, justamente de eso quiero hablar. Vamos a hablar a regreso porque tenemos que hacer la pausa. Pero viste que me está jugando Camunina porque yo quiero hablar de eso. No, vamos a hablar de eso pero tenemos que hacer la pausa. Está bien. Hay que respetar la pausa. Hacemos la pausa y te prometo que vas a poder hablar de esos casos y se lo podemos declararnos bien y después vamos a ver la participación de la audiencia. Nuestra etiqueta Villegas a la una. Ya regresamos. Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna. Continuamos conversando con Ernesto Villegas. Te voy a dejar que hagas referencia al documento que tienes allí y a los documentos que traes. Sí. Y yo luego, por supuesto, te voy a hablar. Sí, mira Vladimir, rapidito. Así me gusta. Los muchachos que fueron hasta BTV no quisieron revisar en detalle todas las fichas que nosotros colocamos a su disposición. La idea era mostrar la integralidad de la tragedia, como te digo, que hemos vivido y tratar de orientarnos en medio de esa tragedia con el dolor que tenemos. Es muy difícil porque los países pasan incluso décadas para poder tener, digamos, una comisión de la verdad que te termina presentando un informe que sea más o menos aceptado por toda la sociedad. Pero en lo disponible y yo invito a todos los medios de comunicación que tengan desde la buena fe el interés en investigar esto. Los fallecidos desde abril a esta parte nosotros hemos ubicado a siete víctimas por barricadas. Está el caso aquí de un muchacho motorizado que iba manejando un carro, eludió una barricada y el carro lo arrolló por ejemplo. Tenemos aquí casos de personas que han atravesado este es el muchacho motorizado, esto por el propio Ministerio Público indicado por el Ministerio Público en su página web. Personas que han tratado de superar barricadas y les han disparado por superar la barricada. Yo te las entrego. Aquí hay unos muertos por una concentración chavista en Mérida que recibieron disparos en la cabeza y en el cuello. Está Anderson Dugarte por ejemplo, un muchacho que dejó su mujer embarazada. Nació el lunes pasado la niña, nació sin sin su papá. Luis Márquez, Jesús Zuluara, en sus familias por cierto ahora están en Caracas. Ojalá ustedes aquí en este canal pudieran darle un espacio también como a todos. Aquí está el caso del linchamiento del Teniente Dani Subero en el Estado Lara. Al cual me he referido y lo condené con toda firmeza. de sicariato contra chavistas. Personas que por ser chavistas fueron secuestradas y asesinadas como el caso de Pedro Josué Carrillo que reparó una, él es herrero, era herrero, reparó una reja en medio de la guarimba y eso le costó la vida. José Muñoz Alcolado recibió un disparo de sicario en un restaurante aquí en Bellomonte o el muchacho César Guzmán. Todos esos casos están certificados por el Ministerio Público. Juan Bautista López deben estar certificados por el Ministerio Público. Nosotros tomamos del Ministerio Público y aquí lo indicamos. Pero hay otros que son de conocimiento público que deben estar por supuesto siendo investigados por el Ministerio Público. Todos tienen su fuente respectiva. Aquí está del informe del Ministerio Público por la propia redacción del informe disponible en la página web el propio Ministerio Público ubica a estas personas fuera del contexto de manifestaciones. Once personas. Aquí están las fichas de cada uno de ellos que las entrego. Tenemos personas que según testimonio de sus familiares o testigos no estaban participando de una manifestación para el momento en que fallecieron. ¿Y la autoría de estos casos los conocen? ¿Quiénes son los autores de estos casos? Hay unos casos en los que sí otros casos en los que no. Por ejemplo está el caso de Paola Ramírez asesinada en el Táchira y es el Ministerio Público en su página web el que informa la imputación del señor Iván Aleisis no recuerdo el apellido que es militante dirigente del partido 20 de Venezuela de María Carolina Machado asesinada en el Estado Táchira. Cosa que ella admitió que era un militante de ese partido. Aquí hay ocho electroputados en el Valle durante un suceso de saqueo. Aquí están cuatro uniformados. Aquí está Jorge Escandón Policía de Carabobo ¿Y los cuerpos de seguridad no eran asesinados? Permítame un segundito espérate un momento ya va espérate un momento fíjate tú esa es una pregunta malintencionada de tu parte pero no importa ni un Marzán Clemente mira ni un Marzán Clemente que es un efectivo de la Guardia no porque tú me estás diciendo eso con una mala intención evidente pero no importa pero mira mala intención tenía el señor Marquina diputado cuando anunció el asesinato por parte de Maduro de este efectivo de la publicidad del Estado Lara y el propio gobernador del Estado Falcón Henry Falcón es quien aclara que fue un accidente de tráfico lo que no te puedo asistir es que tú me asumas una mala intención de mi parte es una pregunta muy una pregunta de periodismo no hay funcionarios te la puedo hacer de otra manera si no te gusta así perfecto no hay funcionarios involucrados me falta terminar y te la respondo está el caso de Almelina Carrillo impactada por un objeto contundente cuando caminaba por la Candelaria sabes no el caso Tulio Álvarez escribió Tulio Hernández escribió se valen hasta materos y al día siguiente vino un individuo abogado por cierto que está imputado por el Ministerio Público está preso y la asesinó lanzándose lanzándole eso y aquí están los casos de manifestantes que en efecto estaban manifestando según el Ministerio Público para el momento de recibir el hecho que determinó su muerte aquí está por ejemplo Paul Moreno Paul Moreno abundan los tweets yo te los traje te los dejo no te voy a aburrir pero te los voy a dejar a todos aquí atribuyendo la muerte de Paul Moreno a Nicolás Maduro y resulta que el joven Nicolás perdón Paul Moreno fue arrollado por una camioneta conducida por un joven hijo de un empresario y hoy día están imputados tanto él como su novia yo creo que injustamente por cierto la novia fue cuesta en libertad gracias a Dios yo conozco el caso pero abundan los señalamientos de este crimen como está Diego Arellano como está Luis Aldiárez permítame para terminar el Ministerio Público y aquí están todos hermanos todos y aquí están cuando hay un funcionario público imputado por el Ministerio Público está señalado hay una pregunta y por qué no se expresa por ejemplo cuántos de la PNB cuántos de la Guardia Nacional están imputados por supuesto esto es base para eso perfectamente por eso te lo estoy trayendo para que tú como periodista y se lo entregamos a los corresponsales extranjeros lo hemos entregado a todos los periodistas que tengan interés en investigar porque fíjate tú también puedes con las estadísticas descontextualizadas llegar a conclusiones erradas por ejemplo el primero de la lista de estos venezolanos fallecidos es un joven Jair Ortiz John Jair Ortiz en Montaña Alta el efectivo de la Policía Nacional que es un efectivo de tránsito que no está cumpliendo funciones de orden público inmediatamente fue puesto tras las rejas permíteme para terminar y a Nicolás Maduro le cobran ese muerto y el papá de John Ortiz apareció públicamente pidiendo que no involucraran a su hija en manifestaciones porque él no era un guarimbero él era un pacifista él no estaba manifestando había bajado a encontrarse con un amigo y recibe un disparo ¿ves? entonces yo creo que es importantísimo que nosotros desde la buena fe como te digo pongamos la cosa en su lugar donde haya un funcionario público hermano un policía un guardia nacional lo que sea involucrado en un crimen tiene que ser procesado y el llamado es a la Fiscalía General de la República ¿verdad? a que tome las acciones para que cada quien en ejercicio de sus derechos ejerza su derecho a la defensa ahí te quiero decir algo y hay una distancia entre eso hermano entre que tú tengas funcionarios imputados por excesos policiales y una política de solidaridad automática o peor aún de llamado público hermano al asesinato de la gente ¿tú crees que yo participaría de un gobierno hermano que tuviera la política de Rómulo Betancur en esta circunstancia que dijera dispare primero y averigüe después se contabilizan como 600 manifestaciones violentas pero te puedo decir ha habido según las cifras permíteme terminar y ya me caigo 600 manifestaciones violentas 600 manifestaciones violentas si hubiera habido por lo menos una víctima fatal por cada manifestación violenta estaríamos hablando de 600 muertos pero fíjate en tú es decir no es una política de Estado no es una política del presidente Nicolás Maduro todo lo contrario cada muerto de estos más te voy a decir hacer asesinatos y con esto termino sea asesinado sea asesinado por el funcionario X Y o Z o sea asesinado por agentes encubiertos como los que aquí sembraron en abril o como los que le sembraron en Ucrania ahorita que está de modo Ucrania sea quien sea todos esos muertos son muertos de Almagro son muertos del guión de Almagro en Venezuela son muertos necesarios para generar condiciones para esta situación pero yo te voy a decir una cosa la Fiscal General de la República la Fiscal General de la República ahora me callo ajá la Fiscal General de la República me dijo en una entrevista radial que le hice recientemente el pasado fin de semana que la Guardia Nacional no ha querido poner a la orden de la Fiscalía un grupo de funcionarios involucrados en precisamente muertes de manifestantes que aparecen señalados incluso habla del caso Pernalete que es otro caso también emblemático en estos días entonces claro la Fiscalía de la República dice eso pregunto porque si eso es así porque la Guardia Nacional no pone estos funcionarios a la orden ella habla de que hay 19 funcionarios involucrados en muertes de manifestantes de acuerdo a las estadísticas que tiene el Ministerio Público nosotros tenemos aquí fíjate tú 14 de ellos pero a mi me llama la atención que tú por ejemplo no desgranas allí ¿cómo que no? no, tú me dices aquí cuántos por la Guardia Nacional o cuántos por la PNB claro, están por supuesto pero perdón ¿qué pasa hermano? pero no están en la portada del documento por ejemplo tú estás mostrando pero no mostraste eso hermano aquí está toda la información ¿cuántos guardias nacionales aparecen involucrados en muertes? hay un solo caso hay involucrados 14 guardias nacionales que fueron imputadas por el Ministerio Público hermano y es trabajo del Ministerio Público individualizar la responsabilidad y es trabajo de la Guardia ponerlos a la orden por supuesto pero tienes que darle el nombre de cuál es el funcionario cuando tienes el nombre lo colocas a disposición por supuesto ahora lanzar genéricamente como tú hiciste ahorita con lo de la Cámara que es la Guardia Nacional sin un dato de quién es es muy grave precisamente la Guardia Nacional puede individualizar quiénes estaban allí y deben saber qué pasó por supuesto y aquí hay capacidad investigativa para individualizar las responsabilidades además han sido muchas las agresiones contra medios incluso digitales que me escriben y me dicen mira a nosotros nos quitaron los equipos nos han detenido en fin no es un solo caso pero vamos a hacer la pausa y ya continuamos con Ernesto Villegas a ver si yo puedo hacer algunas preguntas ya regresamos dos Villegas a la una nuestra etiqueta bueno continuamos con Ernesto Villegas Ministro de Comunicación e Información Ernesto vamos a pasar un poco a las preguntas de la audiencia y me gustaría pues tratar de responderle pregunta por aquí por ejemplo Adrián Chastri pregúntale al Ministro qué pasa con esa violencia hacia los medios y la violación no es la única Cámara robada o maltratada dice este ciudadano Adrián Chastri así es hoy apenas en los edificios verdes ahí en el puente 19 de abril creo que se llama 9 de diciembre que está entre San Martín y el paraíso agredieron unos colegas de TV Pueblo por ejemplo aquí hay un clima de violencia creado por la convocatoria irresponsable de factores de la oposición venezolana que ha generado esas consecuencias que debemos nosotros los venezolanos hacer todo lo posible y ojalá Vladimir tú y yo podamos contribuir en algo a que se detenga eso que no haya agresiones a más nadie ni a camarógrafo de Globovisión ni a camarógrafo de TV Pueblo Juan Elías Medina Ministro le reconozco lo que hizo la semana pasada con los estudiantes buena iniciativa cómo me alegra que usted sea ese medio de muchos venezolanos que no nos escuchen no entiende que queremos un mejor país y que respeten dice María Gisela Varga bueno dónde queda el legado de Chávez cuando se quiere cambiar la constitución actual pregunta Vicente Franco en el referendo que se va a hacer para aprobar cualquier modificación que es parte de la alfabetización que Chávez nos dejó por qué primero se planteó que la constituyente iba a hacer lo que le daba la gana incluso Elías Agua dijo que no era obligatorio hacer la consulta final lo que dijo Elías es que eso lo debía decir la constituyente cuando efectivamente el principio o el espíritu de la constitución es que se le consulte al ciudadano bueno así ahí está va a haber un referendo o sea una rectificación perdón una rectificación si tú lo quieres ver así pero yo no lo veo así yo veo que forma parte de un continuo aquí te dice Gerardo Jersey Ernesto tú crees que el 90% del país está equivocado ustedes conocen las encuestas dejen la soberbia mira hermano la democracia no es las encuestas si tú ves las encuestas todo el tiempo terminas haciendo el ridículo que hacen algunos políticos que por ejemplo no se atienen a sus principios sino que están tratando de complacer siempre a su galería y en este caso hay unos que no se desmarcan de esas expresiones fascistas terribles que se los van a devorar a ellos mismos si no le ponen un parado a sus propios compañeros de viaje por ejemplo puede calificarse una expresión fascista cuando Isaias Rodríguez a quien le tengo mucho aprecio en lo personal ha dicho que la constituyente es para aniquilar a la oposición mira yo no escuché esa afirmación de aniquilar a la oposición pero bueno a la oposición nadie la va a aniquilar la oposición siempre existirá lo que difícilmente exista si se saliera con la suya el plan fascista que impulsa al magro en Venezuela es una Venezuela democrática donde pueda haber oposición y chavismo lo que es el antichavismo y el chavismo hoy hay un plan de exterminio Vladimir yo no sé si tú lo percibes si tú lo sientes hermano ese hecho ese hecho de haber quemado a ese muchacho por un crimen de odio yo te voy a leer aquí el concepto del crimen de odio los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social según su edad sexo identidad de género humano religión raza etnia nivel socioeconómico nacionalidad ideología afilación política discapacidad u orientación sexual eso de prender aquí a una persona con vida es un precedente terrible que marca un programa es el programa neofascista hermano terrible frente al cual yo llamo a gente de izquierda que no necesariamente tenga que ser afín al chavismo a la gente democrática de este país a marcar una distancia a trazar un límite y decir mira de allá para acá todo de aquí para allá nada ahora convivir con eso permitir que eso cobre cuerpo se va a devolver contra sus propios compañeros de ropa por ejemplo cuando un guardia nacional Ernesto dispara a quemarropa con una bomba lacrimógena a un manifestante ¿cómo se puede llamar eso? cuando hay esa práctica por ejemplo eso es un exceso policial eso es un exceso sí como no y fíjate tú ¿y quién orienta a esos guardias para que no actúen con el odio por medio por ejemplo la orientación ¿dónde está el comandante de esos guardias? espérate un segundo la operación la la instrucción que ha dado al presidente de la república ha sido eliminar el uso de escopetas en el control de manifestaciones públicas a pesar de que están aceptadas en la legislación internacional por su potencial carácter letal con mal uso cuando un guardia utiliza una una bomba lacrimógena para disparar la quema ropa no solamente viola la instrucción de su comandante en jefe las leyes y reglamentos sino que viola la constitución de la república bolivariana de Venezuela no hay solidaridad con quien incurriendo en esas violaciones se preste al show de almacro en Venezuela ajá siendo así Ernesto porque estos funcionarios que la guardia nacional que el ministerio público está solicitando no han sido presentados esa sería la mejor muestra de que no hay solidaridad mira hermano yo la información de la que yo dispongo bueno invito al comandante general de la guardia a que se sienten en esta silla para que le responda esta pregunta y lo que me ha dicho a mi el propio presidente de la república que el que sea sorprendido cometiendo cualquier exceso debe ser puesto a las órdenes de las autoridades hermano porque toda tu insistencia pareciera estar dirigida a atribuirnos una intención de impunidad cuando es todo lo contrario este pueblo es lo que está reclamando justicia mira yo te invito a que invites al señor Luis Durán al papá del muchacho de Goyado el ministerio público dice él yo espero confirmarlo así como tú dijiste me contaron lo de la iguana ya Pérez Pirela mandó que está aquí en Globovisión la tarjeta de memoria con el video para que ustedes comproben que no se produjo lo que tú dijiste que se produjo en el video al menos en el momento en que estaba ahí esta persona tiene su derecho a réplica cuando quiera aquí en este espacio lo que me dijo Luis Durán el papá del muchacho de Goyado es que hay actos conclusivos de la fiscalía que comprometen esos son los actos del 2014 te acuerdas de la guarimba del 2014 que es un mismo continuo con esto bueno contra guardias nacionales y policías nacionales bolivarianos pero no hay ninguno contra particulares de modo que permítame para terminar los responsables de haber colocado la guaya que mató a Elvis Durán están en libertad aquellos que habían apresado los soltaron que los condenen que los pongan presos lo que a mí me preocupa es la impunidad con la cual puedan actuar funcionarios a ti te importan nada más los funcionarios no, 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 no pero es que es un tema de derechos humanos Ernesto todos todos preocupan 80 venezolanos chicos no pueden morir no pueden seguir muriendo más gente en Venezuela injustamente y ustedes pero los primeros que tienen que dar el ejemplo Ernesto son los funcionarios policiales todos 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 los funcionarios todos los cuerpos porque no puedes tener una bala para uno y otra para otro Venezuela merece paz precisamente por eso no más muertes paren el derramamiento de sangre lejos lejos con los factores que están prohibiendo la muerte no, no, solamente existen unos muertos no hermano aquí están todos para los medios del estado quisiera ver una crónica en el canal 8 de todos esos muertos me gustaría verlos vamos a la pausa y vamos a continuar vamos a continuar yo no voy a sonar ninguna carpeta voy a tratar de serenarme vamos a la pausa y continuamos para la parte final de esta entrevista con Ernesto Villegas ya venimos bueno Juan Carlos Martínez pregunta dice saludos de Alemania Ernesto ¿por qué siempre involucran al magro al imperio etcétera nadie quiere golpe queremos elecciones bueno vamos a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente ahora ciertamente hay un plan internacional contra Venezuela el que lo quiera ver lo ve el que no lo quiera ver no lo ve dos tercios de las personas fallecidas que están aquí Vladimir dos tercios 53 de estos casos no se encontraban en el ámbito de manifestaciones cuando fallecieron y buena parte de ellas está siendo utilizada en cuñas y piezas audiovisuales que sacan por ahí y propaganda para achacárselas a Nicolás Maduro y justificar la violencia fascista que está desatando ¿por qué opinas tú de la represión Ernesto? ¿tú no estás de acuerdo en que veo represión? no condenas mire hermano fíjate tú yo veo como hay un uso diferenciado del término represión cuando lo hace Temer en Brasil es dispersar manifestaciones no yo estoy hablando de Venezuela no no yo estoy hablando del mundo pero si te interesan los derechos humanos es de todo también me interesan de todo pero básicamente los de aquí no me quiero ir para Brasil sin hablar de los de aquí hermano oye quiero verla así es vamos a verla pero fíjate tú cuando tú hablas de represión ¿a qué te refieres hermano? bueno a manifestantes que han ido a manifestar a sitios y los reprimen ahora yo digo que la represión genera violencia fíjate por ejemplo el mejor caso es tu manifestación bueno mira yo no voy a ese debate contigo porque no soy por eso te dedico pero si te puedo decir como periodista veo por ejemplo hay unos señores que le interesa que haya más muertos tú recibes Ernesto tú recibes en el canal 8 a unos manifestantes y no pasa nada te voy a comentar algo sobre eso unos manifestantes quieren ir a la defensoría del pueblo y no pueden llegar a la defensoría del pueblo que es la defensoría del pueblo óyeme lo siguiente yo voy a hacer público algo que dice por teléfono yo llamé a Carlos Ocariz cuando se fueron los muchachos estudiantes y le agradecí el papel fundamental que tuvo lo que digo por teléfono se lo digo públicamente el papel fundamental que tuvo en que todo terminara en paz esa manifestación demostró que cuando esos factores políticos deciden que todo salga bien y no termine en violencia lo pueden hacer es decir ejercen influencia sobre los factores violentos que están allí nosotros tenemos las grabaciones de los tipos que iban ya preparados para una guerra hermano con armamento con elementos de incendiarios yo eso lo condeno ahora tú no puedes negar Ernesto que aquí ha habido manifestaciones que han ido sí te lo estoy diciendo que condeno esas cosas cuando cualquiera que utilice la violencia yo no estoy de acuerdo la condeno ahora con la misma firmeza digo que me parece muy bien cuando hay una manifestación y es pacífica y llega a su destino me parece muy bien que así sea y así tiene que ser ahora muchas manifestaciones pacíficas intentan llegar a un destino y son muy pesadas por la Guardia Nacional tú justificas el lanzamiento de artefactos explosivos contra la Carlota no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo como tampoco y lo condeno como también condeno el uso de metras por ejemplo contra manifestantes opositores y el uso de metras también yo condeno eso hermano así es y eso tiene que investigarse por supuesto si son alineados no las armas de los cuerpos de seguridad que lo hacían las policías antes lee mis labios no se está haciendo ahora lee mis labios debe ir preso y recibir todo el castigo de la ley todo venezolano que haya incurrido en un delito bien sea con un uniforme o sin él yo estoy de acuerdo lo suscribo lo suscribo si hubo un funcionario que disparó y voy para el caso Pernalete si hubo un funcionario que le disparó a quemarropa Pernalete con una bomba lacrimógena o lo que sea tiene que ir preso hermano eso es un delito ahora no me vengas tú a decir que eso es lo único que ha venido ocurriendo en Venezuela porque aquí tienes 80 casos hermano y tienes 53 bueno si quieres me pongo a ver videos contigo de los casos de los casos de agresión vamos a verlos pero te invito también a recibir a las víctimas de la represión porque por ejemplo ustedes tienen las víctimas de la guarimba bien bueno y los invitados no han querido venir aquí cuatro veces los invitados cuatro veces me embarcaron invita a las víctimas a la represión ojalá este programa no se acabe sin que nosotros podamos llegar a un punto de acuerdo que es por lo cual yo estoy aquí porque yo me resisto a esa visión que tú tienes yo no tengo la visión que tú tienes tú tienes la visión de que toda la culpa de todo es de Maduro toda la culpa de todo es de la Guardia Nacional toda la culpa y hay una gente que está en esa frecuencia pero si creo que el gobierno tiene una responsabilidad el gobierno es el DJ en esta fiesta por ejemplo si el gobierno convoca a una constituyente y lo va a hacer sobre la base de un diálogo nacional previo y si se consulta al pueblo es una constituyente para la paz si se hace con reglas de juego que pueden excluir a buena parte de la población no va a contribuir a la paz esa es mi opinión bueno ahí está ese proceso en curso Vladimir ahora ojalá ojalá podamos encontrar dentro de esas diferencias un espacio de entendimiento yo pongo elementos objetivos para el entendimiento para mi el espacio de entendimiento de la constitución Ernesto está bien está bien Vladimir no se pudo lamento que no se pudo hermano lamento que no se pudo hermano porque la tónica que yo traje para este programa era otra yo creo que estas víctimas estas muertes son un espacio donde podemos buscar la verdad caiga quien caiga yo te propongo algo yo quisiera que no los despachen que no los despachen así porque tú te centras en unos casos si otros no te vas siempre contra la guardia nacional al contrario quiero que se investigue todo es que vamos nombre por nombre y veamos y establezcamos la república y te lo estoy diciendo no se en que idioma quieres que te lo diga aquel funcionario público lo que pasa es que tienes que tener nombre y apellido hermano porque es muy fácil fíjate aquí están una cuerda de irresponsables que militan contigo en la oposición no bueno ya tú me estás poniendo ya tú me quieres descalificar yo no soy representante de ningún partido un horror lo que vivimos con tanta represión pero ahora déjame decir bueno pero no me puedes respetar en mi propio espacio me estás diciendo yo soy militante de la oposición yo soy militante de la oposición ¿de qué partido milito yo? en el partido Globovisión ah sí imagínate tú esto no es un partido político es un canal de televisión no te ofendas porque te digas oposición estás quedando mal con tus audiencias no 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 es una forma de descalificarme Ernesto decirte de oposición es descalificarme claro porque es una forma de descalificar a un periodista que trata de hacer su trabajo y yo y yo tengo mi punto de vista y yo soy chavista claro eres chavista entonces ¿qué pasa? yo te puedo decir así que tú eres el ministro de propaganda por ejemplo dímelo así como me dice Capri ¿cuál es el problema del país? yo no tengo sueño con eso vamos a caer en los calificativos yo no creo si tú dices que venías con otro espíritu yo empezaste yo vengo con otro espíritu pero el que ha llevado mal la cosa eres tú pero te quiero poner el ejemplo mira un horror no yo no te enseño a ti nada un horror lo que vivimos con tanta represión que dolor la muerte de Ricardo González una valora de 87 años que en luta a Venezuela que en paz descansa esta es Lilian Tintori la hija de Ricardo González aclaró que la señora murió de un ACV está ahí la declaración te puedo pasar todo y la señora murió de un ACV y ella dice si alguien tiene la culpa fueron los guarimberos porque no me permitieron dejar salir a mi mamá y llevarla para un medio aquí está uno aquí está ¿por qué tú no invitas? Carlos Moreno desde Voluntad Popular aumentamos el pacificamiento de Carlos Moreno y Paola Ramírez nuevas víctimas de la dictadura esta es Voluntad Popular Paola Ramírez según el ministerio público que dirige ya se lo dijiste lo asesinó el señor Iván Aleisis del partido de María Corina y Carlos Moreno es asesinado por un funcionario de la policía de Sucre de Carlos Ocariz aquí está por el Guardia Nacional Policía Nacional Paola Ramírez asesinada por colectivos dice el señor Freddy Guevara la próxima víctima de los colectivos ¿tú desmientes que hay chavistas armados Ernesto? ¿hay colectivos armados o no? en Venezuela hay demasiadas armas en manos de la población civil y ojalá pudiéramos entender que hay un desarme general pero cuando tú hablas de los colectivos me estás sacando a los tipos que militan contigo en la oposición que andan armados y que lanzan basucasos tanto artesanales como disparos de armas convencionales que le dispararon al Guardia Nacional en BTV entonces tú sacas ahora si han visto imágenes Jairo Ortiz es el joven asesinado en Carrizal protestaba junto a otros vecinos el papá de Jairo dice no estaba protestando y María Corina publica cuando hay gente que piensa distinto que tiene una observación al gobierno ustedes ven que o es disidente o es de la CIA o es opositor o es un compilador o es un traidor a la patria entonces imagínate así no se puede está bien hermano está bien perdí mi tiempo entonces y te hice perder el tuyo yo lo lamento yo hago un esfuerzo hermano hemos pasado semanas estudiando esto indigna cuando tú ves todas estas irresponsabilidades atribuyendo alegre y ligeramente a Nicolás Maduro al gobierno venezolano a mi mismo hermano porque cuando ustedes a la ligera y te digo ustedes y no contigo Vladimir con el país que nos ve que le compra todo lo que diga Magro todo lo que diga Lilian Tintori todo lo que diga Capriles ustedes automáticamente le echan la culpa a Maduro a la dictadura al régimen no se cuanto y utilizan incluso a los muertos chavistas hermano Anderson Dugarte militante revolucionario para mi los muertos son todos venezolanos pero utilizan en sus propagandas y en sus incriminaciones públicas hermano entonces ese reduccionismo justifica la guerra ahora sale a la calle con una cámara de BTV y pregúntale a los venezolanos si los problemas que ellos tienen es por culpa del gobierno o por culpa del malo sale a la calle con una cámara de BTV y pregúntale eso perfecto porque tú creas el clima de opinión de que todas estas 80 personas los mandó hasta Maduro justificas una intervención internacional justificas toda una vorágine de violencia hay unos muchachos que tú los agarras los paras y ni tienen idea de que hay muertos chavistas o hay muertos que es lo peor la mayor número de personas no manifestaban no eran ni chavistas ni antichavistas estaban en una panadería caminaban Jairo Ortiz iba por aquí iba por allá y recibieron un impacto de bala o recibió la señora Melina Carrillo hermano no era chavista era una señora y recibió ese botellazo en la cabeza entonces indigna hermano que sobre la base del reduccionismo montan sus campañas entonces te voy a hacer una propuesta pasa como pasó en abril tú en abril eras chavista ajá y te acuerdas a Chávez lo que usaban de los muertos de Yaguno pero yo te quiero decir lo siguiente y después se le supo la verdad lamentablemente se ha agotado el tiempo yo te quiero hacer una propuesta para que no digas que perdiste el tiempo no yo si ah bueno ok perdiste el tiempo pero yo hago una propuesta que se constituya una comisión de la verdad no de la media verdad y que se investigue todo uno de los casos y que estoy de acuerdo como pide la fiscalía del ministerio público bueno que la guardia nacional ponga a disposición a los funcionarios para que se investigue si están o no involucrados y que todos los que estén involucrados en hechos de violencia sean quienes sean sean castigados y no se pinten como presos políticos porque si tú asesinas y matas no me vengas a decir que son presos políticos no hay presos políticos hay miles de detenidos Ernesto quiero hablar de eso quiero hablar de eso pero ya serán otro problema tengo aquí no 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 me vas a regalar 5 segundos este es el balance de presos políticos según el foro penal venezolano 95 personas dice el foro penal venezolano estos son los presos de Luisa Ortega Díaz no de Nicolás Maduro todos fueron imputados por Luisa Ortega Díaz pregúntale a ella bueno perfecto que ella explique eso pero finalmente tú decías algo de que este es un partido político con cámara etcétera lo he dicho siempre y tú lo he dicho siempre sin embargo si esto fuese un partido político lo que pasa es si este es un partido político en este partido político tienen cabida todas las voces en el partido político llamado venezolana de televisión solamente tiene las voces del PSV ni siquiera del pueblo patriótico si al caso vamos si este es un partido político firma Patricia Poleo en todo caso este es un partido político democrático si fuese el caso firma Mariana Salazar aquello es el pensamiento único saquen ustedes su cuenta en Glovisión lo vemos todos gracias Ernesto por haber venido a programa yo también lo lamento yo también lo lamento